Música Distintos gobiernos municipales del estado de Tabasco intensifican sus medidas preventivas para preservar la salud de sus ciudadanos ante el aumento de casos positivos de COVID-19. El municipio de Jonuta, encabezado por Francisco Filigrana, decretó ley seca en el municipio para buscar disminuir el número de contagios de COVID-19, por lo que cantinas y expendios deberán permanecer cerrados desde el sábado a las 14 horas y hasta la mañana del 3 de agosto. A su vez, el municipio de Emiliano Zapata, que preside Carlos Pérez Jasso, continúa vigente el decreto del 21 de abril de 2020, donde se ordena el uso obligatorio de cubrebocas. Además, el ayuntamiento también recordó que durante este fin de semana sigue prohibido cualquier tipo de reunión o festejo y recomendó evitar visitar a familias para mantener el confinamiento. Con información de Fernanda Torres, Noticias TVT.